Hola amiguitos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a esta sesión 7 de la secuencia número 1 de nuestro libro de español, Lengua Materna para Cuarto Grado de Primaria, en el bloque número 1. El tema a desarrollar en esta sesión se llama Los Escenarios en los Cuentos. En esta sesión, tú descubrirás los espacios o ambientes, como por ejemplo castillos, bosques, desiertos, mares, entre otros, donde se desarrollan los cuentos y su relación con las características de los personajes. Punto número 1. De manera individual, lee el siguiente texto y observa las partes que señalan, como es el lugar donde se desarrolla la historia. Vamos a leer el texto llamado El Huespe. Es un fragmento del original. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y con cuidado y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba grisantemos, pensamientos, violetas de los alpes, begonias y heliótropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Este texto fue escrito por Amparo Ávila en su libro Muerte en el Bosque. Como viste, la primera parte del texto ofrece información importante para saber dónde se desarrolla la historia. Como por ejemplo, la casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos alrededor. Aquí nos da una idea precisamente de cómo era el lugar, cómo era la casa. También nos dice, los corredores estaban cubiertos por entredaderas que floreaban casi todo el año. Escribe en qué otras partes del fragmento se proporcionan pistas para identificar el lugar donde se desarrolla la historia. Inciso B Responde ¿Cómo son los espacios que se describen? De los cuentos que has leído, ¿cuáles se desarrollan en un lugar similar al del huésped? Otra pregunta A partir de la descripción del lugar, ¿cómo te imaginas al personaje que narra la historia? Otra pregunta más, la última. ¿Encuentras algún parecido entre este espacio y los que te rodean en tu comunidad? Punto número 2 Dibuja en tu cuaderno el escenario que más te guste de un cuento que hayas leído. Así como sus personajes principales, describe cómo es el lugar donde se desarrolla la historia. Y relaciónalo con las características de los personajes. A continuación, punto número 3 Observa las imágenes y une con una línea los escenarios con los personajes. Consides que podrían formar parte de la misma historia. Y hasta aquí hemos llegado en la sesión número 7. Esperemos que te haya servido. Te agradecemos el valioso tiempo que nos acompañes con estos videos educativos que son dedicados especialmente para ti. Muchas gracias.